¡Hey! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Shikiro Shadow Die Twice. Ok, me acaba de pegar, nos mete terror, así que hay que tener cuidado, hay que meter golpes nomás. ¡Hummy shit! Madre mía, que palizona que le di. Este es el que está oculta en la cima del monte Tempo, del templo Sempo. Ok, nos da caída espiritual de Anko. Creo que los decapitados... Estas son como habilidades normales, que nos dan exactamente lo mismo que los caramelos de monjes. Ok, voy a matar otro. Ok, vamos a mostrar como matar a este de abajo del agua. Los de abajo del agua tampoco son tan complicados. Vamos, cuchillito, golpeso. Acá lo único malo es que no nos podemos defender y solamente es a golpe limpio. Lo malo es que tenemos a dos, no uno solo. Ok, este es de tipo espectro, así que tal vez con una semilla de estas que eliminan los espectros podemos derrotarlo, pero... Ok, muerto. Solamente tiene una vida, así que... Easy peasy. Ok, esquivamos el golpe. Solamente tiene ese golpe tipo espada, que se lo esquiva tranquilamente si estamos debajo de ellos. Ok, maté también al que está en el laguito, que está en el castillo de Ashina, que ahí abajo hay uno también. Ok, se me acaba de ir el confeti divino. Esto no es bueno. Vamos a intentar ponérmelo de vuelta y voy a volver para intentar matarlo. Oh, una carpita. Mata a la carpa. Mata. Ok, por lo menos una escama de carpita viene bien. Matamos a todo esto. Morita. Perfecto. Ok. Las mato para que no me dejen de... para que me dejen de romper no más. Solamente eso. Ok, voy a irme a la superficie. Aquí nos vamos a colocar de vuelta todas las cositas que me coloco. Me coloco un confeti divino. Uno de defensa del... del Kempo y... y un agente pacificador. Para que evitar que el... el terror nos haga mucho daño. Ok. Y bueno, y la defensa, obviamente nos aumenta la defensa. Calculo que será para que me saque menos vida. Que es lo más probable. Me olvidé de curarme, pero bueno, no importa. Puedo fallecer una vez. Holy shit. Ok, voy a curarme ahora sí. Hay que intentar matarlo. Rápido. Este es distinto. Ok. Eso no sé qué hace. Hasta ahora nunca me agarro. Y no quiero que me agarre tampoco. Porque al culo que me va... me va a sacar. Ok. Un golpe bastante fuerte. Tengo el terror a la mitad. Hay que tener cuidado porque este no te mata de golpe. Te mata por el terror, más que nada. Ok. El decapitado tiene solamente una vida. Estos son perseguidores, así que hay que tener cuidado e intentar esquivarlos todo lo posible. Ok. Me activamos. Ok. Se me fue el confeti divino. Me cago en todo, ¿en serio? Oh. Igual le sacamos daño, eh. Perfecto. Entonces vamos... No hace falta colocarnos el confeti. No. Bueno. No tiene mucha vida. Y podemos resucitar. Así que... Golpecito. Y listo. En teoría hay solamente cuatro decapitados. Este es el cuarto. Este me da más ataque. Y me reduce la mitad de la vida. Pero me da mucho ataque. Esa es la segunda espada mortal. La negra. Esa es la segunda espada mortal. La negra. Ok. No lo hay. No hayolda. No hayan cambiado. No hayan cambiado. Ocami. Tengo entendido que esta es la última batalla igualmente. Vamos a pasar todas las animaciones. Esta no es la primera vez que lo hago. Así que vamos a intentar... ...ganarle. Conocemos bien sus fases. Ese es así que no hay problema con eso. Y podré decir que Genichiro es el más fácil de todos. Además tiene un patrón de ataques muy igual. Y fácil de esquivar y defender. Eso lo esquivamos tranquilamente. Pegamos. Defendemos. Hay que estar atentos a su golpe. Defendemos. Dos golpes. Ok. Perfecto. Contraataque Mikiris. Ya casi le destrozó la defensa. Así que... Defendemos. Vemos perfectamente. Hay que estar atentos bien a cómo se mueve él para saber si nos hace un ataque en vestido o no. Ok. Ya lo derrotamos. Easy peasy. ¿Cuánto nos duró? 30 segundos. 40 segundos. Ok. Genichirim. Esto me parece muy, pero muy raro. La sangre del dragón corre por sus venas. Madre mía. Ok. Se está transformando. Esto es muy raro. Rarísimo. Si vemos el trailer, el primer trailer de todo, aparece este hombre. Lo que se... Seguro. Si yo... Seguro. Ok, el maestro del espada de Ishin Este es el que como que salvó, no sé El que luchó en la guerra, ok Hay que estar atentos, a este lo esquivamos Es un golpe de efecto, así que tenemos tiempo para ir a perseguirlo Este hay que defenderse porque es un corte rápido Ok, acá hay que ganar los tiempos, hay que saber los tiempos solamente Oh my god Menos mal que le prende el ataque, pero creo que era una estocada O sea una embestida Así que ahí está, embestida, perfecto Hay que estar atentos a las embestidas, si lo podemos derrotar Ishinima tiene 3 vidas este, infeliz Ya derrotamos a Genichiro obviamente Por suerte no gastamos nada con Genichiro Ni nos tocó Ok, hay que estar atentos, eso también Utiliza todos los ataques de los Ashina Si nos defendemos bien, es fácil Ok, acá se pone lo complicadito Cuando usa la lanza Porque tiene más ataques Y usa esa espada de hueso Ok Esa pistola que es infernal Ok, hay que derrotarlo con defensa porque es complicado Bueno, no sé si será complicado, pero Parece que es complicado sacarle vida a este tipo Porque se define casi todo, así que Ok, ok Estar atentos a como mueve la lanza Curamos Va, me cae un todo Déjame curarme Ok Defensa, defensa Estocada Perfecto Va, embestida en realidad Contraataque mi Kiri ahí Oh, fuck Ahí está Defendemos Dale, pelea Ok, ok No Perfecto Defendemos Defendemos Me cago en todo Me pegó Ok Me pegó un No Me pegó un tiraco espectacular Déjame Oh my god Oh my god Fuck De repente se puso muy violento este tipo Ahora sí Recompramos la postura Vamos No hay que dejar que Me cago en todo Tengo que evitar que se cargue Me cago en todo Que se cargue la vida No me deja curarme Holy shit Ok A ver si podemos Sí, perfecto Contraataque mi Kiri Déjame Perfecto Es normal que me dio el tiempo Ok Nos cubrimos Otra vez No What Pero por qué no es el contraataque Paso para adelante Mi Kiri Ok Defendemos Ya le queda poquito Me cago en todo Me cago en todo Aquí viene Perfecto Defendemos Holy shit Me cago en todo Ese tiro Es jodido Ok Nos defendemos Ok Contraataque mi Kiri Este nos ayuda un montón Ya no le queda nada Moriste viejo Ahora Perfecto Lo derrotamos con la lanza Viene el tercero Con rayos Ok Este hay que estar atento Porque a los rayos hay que agarrarlos Mientras estamos Saltando Si lo agarramos ahí Le ponemos a hacer el revés Y va a morir Por vida O por defensa Pero Ok Ese ataque hay que esquivarlo Ahora tira Como el lanzazo De De aire Ok Saltamos Pegamos What the No le pegó Really Ok Contraataque mi Kiri Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ok Creo que acaba de hacer Perfecto Contraataque mi Kiri Oh 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 Uy casi Madre mía Me cago en todo No Casi me mata Casi me mata Solo tenemos dos curas Me curo Ok Solamente nos queda un poco Vamos a utilizar este dulce Para hacer Me cago en todo Para hacer un poquito más de daño Holy shit Me acabo de curar Ok Ya no tenemos más curas Estamos medio al horno Nos defendemos Pegamos Saltamos Pegamos Perfecto Miren cuanto le quita Encima le podemos dar un golpe más Ok Ok Acaba de hacer contraataque mi Kiri No podemos ir Perfecto Ahí está Holy shit Me lanza a lo loco Pero bueno Ok Esta ventisca Cachis a la mar Pero ya tenemos la resurrección Así que no podemos Tenemos un poquito de De defensa Creo que solamente tenemos Tres golpes Ya no tenemos más curas Ok Rayo Perfecto No le queda nada de vida No le queda nada de defensa Mejor dicho Vamos vamos Esto a ver se puede Me cago en todo Ok Tengo la resurrección todavía Perfecto Perfecto Moriste Madre mía Los intentos Que me habrá costado Sacarle vida A este tipo Ok Pero lo podemos matar O lo derrotarlo Por ahora What the fuck Se acaba de hacer El hard kill Bye bye Ok Acabamos de derrotar Al señor de la guerra Este es el que aparece Al principio El que libera a Shina Creo que es el que libera a Shina O algo por el estilo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y Shin Estás derrotadito Uy Algo para aumentarme El ataque Por fin Dios santo Las veces Que me costó Grabar esta parte Ok Subimos de nivel Y todo Acá está oscuro Tirado Oscurito Ok Parece que puedo hacer Me puedo ir Me puedo mover Pero Vamos a terminarlo Por aquí nomás Creo No sé si será Este ya el final La verdad Que para que Para el Como voz final No lo veo Tan tan difícil El voz de dar Solo uno Me parecía un poco Más difícil Que este Pero bueno Entregamos lágrimas Es la única opción Que nos da Tengo un tenido Que hay más Como se dice Hay más Finales Y estoy por sacar El final más El final malo Creo No entiendo bien Todo el juego Intentamos salvarlo A nuestro A nuestro Amo y señor Y al final Lo que hacemos Es sacar El poder De resolución Y matarlo Reliniga Esto es solamente Un experimento Para que No agarren La inmortalidad A otros Supongo Intentamos terminarla Nosotros aquí En vez de que se pase Oh no Genchiro Mejor dicho Kuro Ok Acabamos de derrotar A nuestro Amo Hemos roto La La ley De hierro What the fuck Man Nosotros somos El escultor En serio Había leído por ahí Que el escultor Podría ser El Demonio de fuego Que Que nos encontramos Que luchamos En el capítulo anterior Porque le faltaba Un brazo Y un brazo Era de fuego Pero eso es como Que viene Apegado con el final Shura O algo así Este creo que es El cuarto final El final Malo Porque nosotros Seguimos aquí Hay que hacer ciertas Cositas para los otros Finales Me parece Hay que traicionar A Kuro Y todo más Y eso Yo soy el escultor Después seré este Volverá el ciclo Y yo le daré La mano de Esta prótesis Sekiro Shadow Die Twice Ok voy Terminamos con este juego La verdad La verdad La verdad Me pareció espectacular Lo que si Hay que recargar un poco Que Lo único malo Que tiene este juego Que creo que Tienen también Los Dark Souls O demás Es la cámara Porque cuando luchas En lugares muy estrechos La cámara Se va a cuenca Y es jodidamente Difícil No ves nada Entonces Eso es lo complicado Más que nada La cámara Pero eso tampoco No es que Limite mucho Igual la dificultad Es hermosa Se lo puede Dificultar aún más Poniéndole Un punto más De dificultad O hasta dos puntos De dificultad Estoy seguro Que se va a reiniciar El ciclo Nosotros quedamos Como el escultor Y bueno En fin Creo que lo vamos A ir dejando Por aquí Ya veré Si lo juego Más adelante Seguramente Lo juegue Lo rejuegue De vuelta Obviamente Y bueno Intente pasar Justo con este nivel O sea Con esta partida Seguir adelantándome A ver que pasa Más adelante What the fuck Cuántas veces Deje adelante En fin Nada más Espero que os haya gustado mucho La verdad Que es un juegazo La dificultad es hermosa Y Para los que lloran Cómbrense otro juego Like favoritos Suscríbanse Y nos vemos En el próximo En la próxima serie No se olviden hacer deporte Porque nos hace bien A la salud Y nada más Una obra de arte Bye bye Subtitulado por J.K. Gracias.